Sí, la verdad teníamos muchas esperanzas en poder avanzar en la regularización, la situación de varias cuestiones docentes que venimos trabajando desde el año pasado y que de un día para el otro y con una notificación bastante irregular suspendió la reunión en la cual podíamos solucionar muchas de esas cuestiones. Mira, en realidad en la paritaria local no se acuerda de la acción salarial, eso es a nivel nacional. Nosotros a nivel local con las autoridades de la UNED lo que hacemos es regularizar determinadas situaciones y condiciones laborales. En este caso se trataba de tres situaciones, por un lado docentes que están en condición de honor, o sea que no cobran salario por el trabajo que realizan, la otra es de docentes interinos que están hace más de cinco años en esa situación, cuando según la ley y el convenio laboral no podrían estar más de dos años. Y finalmente auxiliares que están hace más de 15 años en esta categoría y no tienen acento. Esas tres situaciones son las que pensábamos ir resolviendo, incluso en algunos casos ya tenemos actas firmadas para poder regularizar y la verdad que nos quedamos ahí con las ganas porque suspendieron la reunión hasta la próxima semana pero sin una fecha definida. Teníamos coordinando a una fecha en la que pudiéramos todos y la noche anterior, que fue la noche del ocho, suspendieron sin dar ningún tipo de motivo. Como te decía, es un tema que venimos trabajando ya hace más de un año, acordando, redactando y a poco tratando de ir resolviendo la situación, contemplando los puntos de vista de la gestión y también de los trabajadores, pero nos encontramos con eso, digamos. Hay avances que permitirían dar un paso más y solucionar estos conflictos, pero evidentemente no hay voluntad de las autoridades. No hay una fecha concreta a partir de la cual nos digan, bueno, se resuelve o se va regularizando de a poquito, digamos, por tandas. No, hay unos fondos que nosotros ganamos en la paritaria a nivel nacional para regularizar a todos estos docentes, pero que no se están utilizando. Y mientras tanto, estos docentes siguen en condición de vulnerabilidad de sus derechos, a muchos no les renuevan el cargo o la obra social, y otros siguen hace muchísimos años cobrando un salario que es el mínimo. Nosotros no tenemos constancia de para qué se utiliza. Se supone que está ahí a la espera de su utilización. Bien. Y no tiene, digamos, no tiene sentido que esté ese dinero ahí disponible y que no se avance en regularizar a tantos docentes que están esperando justamente tener esa habilidad laboral. Llevamos aproximadamente 200 docentes en estas tres situaciones que yo te comentaba. Y la verdad que es un porcentaje significativo. Hay facultades que tienen más, otras facultades que tienen menos, pero en total en la UNE sería esa la cantidad. Nosotros estamos pidiendo presiones para tener la fecha asegurada del día de la reunión y, bueno, también poder comunicar a los docentes que pueden ser beneficiados por esta cuestión. Nosotros estamos convocando a una asamblea para hoy a las 18. En realidad también hay una oferta salarial del gobierno nacional y queremos evaluar esto, además de comunicar la situación que estamos hablando nosotros. Y la oferta es, en total, si uno suma los cuatro porcentajes, son cuatro cuotas, que sumadas darían un 41% para este año, pero que no son acumulativas, digamos, que aplican todas al salario de marzo. Y nosotros eso lo contrastamos con la inflación que proyecta el Banco Central, que es un 55%, así que vamos a estar analizando en esta asamblea del día de mañana, a las 18, junto con los docentes que se acerquen, a ver qué podemos evaluar en torno a esa oferta y ver si la rechazamos o la aceptamos. Ya, nosotros venimos perdiendo frente a la inflación hace ya varios años. Desde 2015 acumulamos un 30% de pérdida, más o menos. Y si uno va sumando año a año esas pequeñas pérdidas que vamos teniendo, en realidad lo que hacen es evaluar el salario, ajustan el poder adquisitivo del sueldo y uno se da cuenta que cada vez llega a comprar menos con el mismo salario que tenía o con el aumento mínimo que nos van dando en cuotas y no es suficiente. Así que la idea es hacer una evaluación en profundidad y, bueno, sacar un mandato para después discutirlo en nuestro Congreso de la Federación de la Nivela Estrada.